Música Recordamos las celebraciones de San Pedro y San Pablo en los lugares que hacen memoria de su paso por Tierra Santa. Las comunidades cristianas definen a estos dos apóstoles como columnas de la Iglesia, portadores de dos misiones diferentes pero unidos en la fidelidad a Cristo hasta el martirio. Tras diez años de guerra, Siria se ha visto afectada en los últimos meses por una gravísima crisis económica. El valor de la moneda local se ha devaluado y los precios se han triplicado o más, como nos explica en este mensaje desde Damasco, Fray Bajad Karakaj. En la Basílica de Getsemaní, en Jerusalén, se celebró la fiesta de la preciosísima sangre de Jesús. En el interior de la iglesia, construida a los pies del Monte de los Olivos, se encuentra la piedra donde la tradición indica que Jesús rezó al Padre antes de su pasión. Época de graduaciones en Tierra Santa también en este año tan especial a causa de la pandemia del coronavirus. Las celebraciones de final de curso en la Escuela Helen Keller de Beth Janina, dirigida a estudiantes con necesidades especiales, y en el Terra Santa School de Jerusalén. Pedro y Pablo, el primer papa y el apóstol de las naciones. Las comunidades cristianas definen a estos dos apóstoles como columnas de la iglesia, portadores de dos misiones diferentes pero unidos en la fidelidad a Cristo hasta el martirio. Su fiesta se celebra el 29 de junio. Pedro era pescador a orillas del mar de Galilea, donde la custodia de Tierra Santa construyó y gestiona dos santuarios que conservan su memoria. Según los evangelios, Jesús, después de dejar Nazaret, vivió en Cafarnaún, donde comenzó su predicación y llevó a cabo numerosos milagros. Cafarnaún es un lugar especial porque aquí tuvo lugar el encuentro entre Pedro y Jesús. Es muy hermoso cuando Jesús le pide a Pedro que ponga a disposición su barca y éste se convierte en el lugar de la llamada del apóstol Pedro, junto a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan. Dejan las redes y a sus familias para seguir a Jesús y convertirse en pescadores de hombres. Y es el lugar donde la casa de Pedro se convierte en la casa de Jesús, que es algo muy hermoso, es una imagen muy bella, es una imagen de aquello que es la vida del discípulo. Cafarnaún es un lugar realmente especial, es la ciudad de Pedro y la ciudad de Jesús. No muy lejos de Cafarnaún encontramos la iglesia del primado de Pedro, donde Jesús reiteró a Pedro su ministerio, que ya le había confiado en Cesarea de Filipo. En Tabga, Jesús lo confirma como pastor de su rebaño. Antiguamente se llamaba Jaffa, y su importancia se debe principalmente a la presencia del puerto. Hoy es conocida como Jaffa de Tel Aviv. La tradición bíblico-cristiana sitúa en Jaffa diferentes episodios del apostolado de Pedro, la resurrección de Tabita, la hospitalidad de Simón el Curtidor o la visión del lienzo bajado del cielo. La iglesia dedicada a San Pedro, que se erige en la Plaza Central, conmemora estos acontecimientos. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, celebró aquí la fiesta de los santos Pedro y Pablo, junto a la comunidad local. Y de Tel Aviv a Jerusalén. En la iglesia de San Pedro, en Galicantu, se rezaron vísperas, con los magníficos muros de Jerusalén como telón de fondo de esta plegaria. Religiosos y cristianos locales recorrieron después, en procesión, los restos del pavimento romano sobre el que caminó, según la tradición, Jesús. El santuario de San Pedro en Galicantu, de los padres asuncionistas, acoge a peregrinos desde hace más de 100 años. En este santuario recordamos la misericordia de Dios. Aquí somos testigos de la misericordia de Jesús hacia Pedro, que lo acababa de negar. La mirada de Jesús a Pedro es una mirada de misericordia, de perdón. A pesar de ser una mirada triste, esta mirada salvó a Pedro. Desearía que todos y todas pudiéramos recibir la misma mirada de Jesús. Porque aunque somos pecadores, podemos siempre acoger el perdón de Jesús. Este es el mensaje de este santuario. En la mañana del 29 de junio, cuando la liturgia celebra a los dos apóstoles, Monseñor Pierre-Baptiste Pizzabal, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, celebró una misa solemne en la parroquia de San Salvador, sede de la custodia de Tierra Santa. Con celebraron Monseñor Jacinto Boulos Marcuccio, vicario del Patriarcado Latino de Jerusalén, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa y numerosos sacerdotes de Tierra Santa. En esta ocasión se ordenaron cinco nuevos sacerdotes, procedentes de Perú y México. En este momento especial es un signo de esperanza la ordenación de estos jóvenes frailes, que volverán a sus provincias y desarrollarán un servicio universal tras haber hecho una experiencia fuerte e importante de formación aquí en Tierra Santa. Será para nosotros motivo de gran alegría saber que estos jóvenes vivirán, desarrollarán su ministerio en sus países de origen, pero llevando en el corazón el mensaje de Tierra Santa. Pablo de Tarso es sin duda la figura más conocida del cristianismo primitivo. A San Pablo se le atribuyen trece cartas, que forman la mitad de los escritos del Nuevo Testamento. Escritos que llegaron a todo el mundo, completando así su misión de apóstol de las naciones. En el Museo del Estudium Biblicum Franciscanum, en la ciudad vieja de Jerusalén, el retablo de Pacher del siglo XV representa la escena del encuentro de los dos apóstoles encadenados antes del martirio. La escena se inspira en una carta atribuida a Dionisio la Ereo Pajita y dirigida a Timoteo. Pablo saluda a Pedro con las palabras, La paz esté contigo, pilar de la iglesia, pastor de ovejas y corderos. Y Pedro dice a Pablo, ve en paz, predicador bueno, mediador y guía de salvación para los justos. Puedo decir, sin exagerar, que hoy el término pobreza ha quedado atrás. Ahora se habla más bien de miseria. No solo por los combates, no solo por la difusión del coronavirus, por el momento contenida, pero que representa, sin embargo, un peligro. Tras diez años de guerra, Siria se ha visto afectada en los últimos meses por una gravísima crisis económica. Como nos explican este mensaje desde Damasco, Fraibajat Karakash. La lira siriana está... La lira siria está perdiendo valor de manera estrepitosa. Hace algunos meses, un dólar era equivalente a casi mil liras sirias. Hoy, a 3.200. Por ello, los precios se han triplicado y más. Los precios son más que triplicados. La dificultad para comprar comida y bienes esenciales hace que, en este momento, para la población local, sea imposible un retorno a la normalidad. Hoy, un padre de familia debería trabajar un mes entero para poder comprar un par de kilos de carne. Debería trabajar un año entero para poder pagar la matrícula escolar de un solo hijo. Ahora, entramos en las casas y encontramos a gente que no tiene nada para comer. De aquí el llamamiento del padre Bajat para que no nos olvidemos de la población siria. Queridos amigos, en estos tiempos difíciles no tenemos más opción que recorrir a vuestra caridad, a vuestra cercanía. Como iglesia tratamos de estar con la gente, de no dejar a nadie sin el pan de cada día. Pero no podemos continuar nuestra misión sin vuestro apoyo, sin vuestra caridad. Un pan, pero no podemos continuar nuestra misión sin vuestro apoyo, sin vuestra caridad. En la Biblia vemos que la sangre de los animales se usaba como un gesto de compromiso, fidelidad y confianza recíproca del pueblo hacia Dios. El libro del Éxodo nos muestra cómo la sangre del Cordero fue derramada por las puertas de las casas de los judíos en la noche de la liberación de Egipto, cuando el Señor destruyó a los primogénitos y perdonó a aquellos que tenían el sagrado signo en sus puertas y jambas. Ya no se nos rocía con la sangre de animales, sino que hemos sido redimidos por la preciosísima sangre de Cristo, cita el evangelista Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y esta sangre es la Eucaristía. En cada comunión la asumimos. La angustia, el dolor y la soledad de Jesús comenzaron en el lugar que recuerda su agonía, Getsemaní. En la Basílica de las Naciones, esta piedra nos recuerda que nos encontramos sobre un suelo santo, sobre el que las gotas de sudor de Cristo se transformaron en sangre y cayeron al suelo. En el mismo lugar, esta misa celebra la preciosísima sangre de Jesús. En su homilía, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, dijo, conmemorar, celebrar y recibir el don de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estos tres verbos asumen el sentido de la fiesta de hoy. Naturalmente, cuando hablamos de la sangre de Jesús, preciosísima, hacemos referencia también al don de la Eucaristía, donde se bendijo el cáliz de la Nueva Alianza. Y todo esto hace referencia en realidad al sacrificio de la cruz, es decir, al momento en el que Jesús entregó de manera completa su propia vida. Sobre esta piedra, según la tradición, Jesús sufrió su agonía. Aquí su sudor se transformó en sangre, simbolizado por estos pétalos de rosa. En este santo lugar ofrecemos los dolores y la agonía de la humanidad. Creo que para todas las personas que en este momento se encuentran en casa, que sufren sin poder participar en las celebraciones a causa del confinamiento por el coronavirus, saber que existe este infinito amor de Jesús, que llega a ellos a pesar de no poder participar en la celebración, es un gran consuelo. Getsemaní, escuela de oración y de amor. También escuela de humanidad. Aquí Jesús siente el consuelo de Dios Padre. El mismo Jesús consuela a sus discípulos en la triste hora de su pasión. También hoy Jesús consuela a aquellos que sufren en todo el mundo, especialmente las personas que han contraído el coronavirus. A todos los que sufren en todo el mundo, especialmente a todas aquellas personas que han contraído el coronavirus. Época de graduaciones en Tierra Santa, también en un año tan especial a causa de la pandemia del coronavirus. Tras un largo periodo en casa, con los estudiantes comprometidos en seguir las lecciones online, los institutos reabrieron hace algunas semanas. Y así se ha podido celebrar en los últimos días de junio, el fin de curso. En Betjanina, barrio árabe a las afueras de Jerusalén, tuvo lugar una fiesta muy especial en la Helen Keller, dirigida a estudiantes con necesidades especiales, que han superado sus estudios con todavía más empeño y determinación. En la ceremonia de entrega de diplomas estaban presentes Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, el director de la escuela, Fray Ibrahim Faltas, y el embajador palestino ante la Santa Sede, Isaac Asasier. Estamos muy orgullosos de haber tenido la oportunidad de celebrar la graduación de estos estudiantes con necesidades especiales en un año peculiar. Es muy importante transmitir el mensaje de que las personas con necesidades especiales deben estar plenamente integradas en la sociedad. Cuando comencé en la escuela no sabía nada. Quiero agradecer a la administración, a Ibrahim y al personal docente de la escuela que me hayan enseñado tantas cosas. La educación continúa siendo uno de los compromisos más importantes para la custodia de Tierra Santa. Los frailes franciscanos se ocupan desde siempre de los jóvenes y de su educación. Proporcionamos instrucción, casa y trabajo para que los cristianos se queden en Tierra Santa a pesar de todo. Los estudiantes hacen su entrada en la sala uno a uno, acompañados por el aplauso de sus familiares. En esta escuela tan especial también los discursos lo son. Esta chica invidente lee una poesía recorriendo con sus dedos un folio escrito en braille. Nuestro equipo se ha podido comunicar con los estudiantes con problemas visuales también en el periodo en el que estaban obligados a quedarse en casa. Hemos conseguido seguir los currícula educativos hasta el fin del periodo del coronavirus. Y cuando hemos vuelto, hemos completado todo el programa. Gran fiesta también en el auditorio del Pontificio Instituto Notre Dame, donde se entregaron los diplomas a los estudiantes de la Tierra Santa School de Jerusalén. Por la mañana los protagonistas fueron los estudiantes más pequeños. Por la tarde fue el turno de los jóvenes que han superado la selectividad. Los graduados entregaron la antorcha a los estudiantes del onceavo curso, un signo de testimonio y esperanza en su educación que acabará el próximo año. Los estudiantes han presentado los exámenes al Ministerio Online. Se han implicado mucho en seguir las lecciones vía Internet. Las familias y el personal docente han hecho un gran esfuerzo en todos estos meses. Los estudiantes deben volver lo más pronto posible a la vida normal. Pero el hecho de que esta celebración haya sido posible es ya un signo de esperanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!